Bueno, nos acompaña el ex senador, doctor, amigo de nuestro espacio, Iván Silva. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bienvenido nuevamente. Gracias, muchas gracias, de verdad. Usted sabe, templado, suavecito, pero Iván Silva, pan, da siempre, señores, su jaraque, ¿cómo se llama? Da su cantinazo, tranquilo, así. Y hoy también es una ocasión para dar cantinazos, porque hay muchos temas, señores, muchas barbaridades que están sucediendo. Y ocurrió hace ya unas tres semanas esto de las municiones, el escándalo de una venta de municiones hacia Haití, descubierto supuestamente por la policía y por Farideh Raful, en el Ministerio de Interior y Policía, en la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. Y vamos a abordar con el doctor las implicaciones del tema y qué informaciones nos tiene, porque sé que tiene su punto de vista y nos va a revelar datos que otros realmente no lo hacen. Sí, así es. Vamos a darle un enfoque a esta investigación, que yo sé que es una investigación que no va a pasar de ahí, es decir, se va a quedar como siempre, en el que roba la gallina, el que roba una gallina, ahí se queda la investigación, ahí se hacen las acusaciones y ahí termina todo, se va diluyendo poco a poco. Nosotros hicimos hace tiempo ya una denuncia con respecto a un grupo de empresarios haitianos que eran los que financiaban o los que financian las bandas terroristas en el vecino país de Haití. Esos empresarios haitianos, pues muchos de ellos tienen inversiones en la República Dominicana. El gobierno canadiense hace un listado de unos 38 empresarios. El presidente de la República, el presidente Abinadera, hace casi dos años, pues le impide la entrada a 37 de ellos. Y es de lo que hace el presidente. El gobierno canadiense dice, bueno, mira, estos empresarios haitianos que están aquí son los que están financiando a las bandas terroristas. Es decir, son los que compran las armas, son los que compran las municiones, son los que le dan dinero a estos vándalos allá en Haití para que hagan todas las atrocidades que se están haciendo. El presidente escucha al organismo internacional y dice, bueno, de esos 38, yo le voy a pedir la entrada a 37. A nosotros nos llamó la atención eso. Nos llamó la atención que por qué le impide la entrada a 37 y no le impide la entrada a todos. Hay un empresario, uno de ellos, que tiene una incidencia muy profunda en el comercio dominicano y se llama Gilbert Villo. Gilbert Villo es el dueño de GV Group. De hecho, aquí mismo en la capital ellos tienen una oficina bastante grande, creo que es ahí en la Tiradentes. Y el CEO es el que maneja los negocios de GV Group o de Gilbert Villo se llama el señor o era el señor Pablo Portes. Cuando nosotros nos ponemos a investigar, nos ponemos a ver quién es Pablo Portes, nos damos cuenta de que Luis Abinader automáticamente toma el poder en el 2020, pues él designa como asesor financiero al señor Pablo Portes, asesor financiero del Poder Ejecutivo. Que lo vamos a ver a los primeros decretos. Eso fue a los primeros decretos. En pantalla lo vamos a ver ahora mismo. Lo vamos a ver ahora mismo al señor Pablo Portes ahí. Dijimos, pero qué extraño que este empresario haitiano está acusado de auspiciar bandas terroristas y que el presidente Abinader tiene a la figura más importante de esos negocios, lo tiene en el Palacio Nacional. Y después seguimos investigando y encontramos también a la señorita Walquiria Camaño, que es designada como viceministra en el área de los hidrocarburos. Nosotros sabemos muy bien que Gino Erbillo es el que maneja las estaciones de combustible Texaco aquí en el país, que también tiene negocios de que su negocio, uno de los negocios más fuertes que tiene es también el cemento, que vamos a hablar sobre el cemento. Luis es un empresario del cemento también. Fíjense por dónde estamos hilando todo esto. Y nosotros, pues, lógicamente, al llamarnos todo esto, tanto la atención, desde el Senado de la República... Hablas en plural. ...le hacemos el llamado al presidente Abinader preguntándole, número uno, que por qué él no le impide la entrada a Gino Erbillo, si Gino Erbillo también pertenece al grupo de empresarios haitianos que auspician bandas terroristas. Y número dos, por qué él tiene a Pablo Portes en el Palacio Nacional y a Guadalquiri Acamaño, la tiene en el Ministerio de Energía y Minas. El presidente Abinader nunca nos contestó. Lo hicimos de manera... Lo hicimos con una rueda de prensa, desde el Senado de la República. Lo hicimos de manera escrita. Lo mandamos una comunicación al Palacio Nacional. Iván, pero cuando dices lo hicimos, es que lo hiciste tú solo. ¿O qué otros senadores te acompañaron? No, nadie más me acompañó. Ok, eso es importante. Nadie más me acompañó. Es decir, senadores ni diputados. Es decir, después que nosotros esperamos seis meses, tres meses, la respuesta del presidente, decidimos someter al presidente a un juicio político. Con este caso, ¿eh? Con esto que estamos hablando ahora, de las municiones. Mira lo que explotó ahora, hace dos años que nosotros estamos en esto, bregando con este asunto. Y le hacemos un juicio político. Para el juicio político, los juicios políticos a un presidente no se pueden hacer desde el Senado de la República. Hay que hacerlo desde la Cámara de Diputados. Y ahí voy con lo que tú planteabas ahorita, de que estaba solo, completamente solo. Yo le mando a la bancada oficialista la comunicación. Mira, queremos hacerle un juicio político al presidente para preguntarle sobre esto específicamente, porque esto tiene una trascendencia internacional. Es decir, nosotros podemos ser, podíamos ser anteriormente y hoy podemos ser sancionados por complicidad, por terrorismo. Es decir, el pueblo dominicano. Claro. Cuando debería ser Luis Abinader el que debería ser, el que debería ser sancionado. Le damos a la bancada del PLD, la comunicación. Le damos a la bancada de la fuerza del pueblo. Y también a los otros que están por ahí, que son supuestamente independientes. Opción democrática. Le mandamos también la comunicación. Y solamente necesitábamos tres diputados, oigan bien, tres, tres diputados que nos apoyaran para nosotros llevar al pleno la propuesta de un juicio político al presidente Abinader para que nos respondiera, para que nos respondiera esas preguntas. Oye bien, eran simples preguntas que le estábamos haciendo. Que el presidente pudo haberlo hecho por escrito, pudo haberlo hecho a través de la presa. De hecho, yo tengo conocimiento de que un periodista le preguntó al presidente Abinader que si él conocía a Gilbervillo. Y el presidente Abinader dijo que no lo conocía. Que no. El presidente dijo que no lo conocía. Y entonces, ahí no recibimos respuesta de nadie. Ahí ni siquiera el diputado Omar Fernández, que tan preocupado está por la situación haitiana. El hoy senador. El hoy senador. Sí, pero en ese momento. En ese momento era diputado. No, a nadie le interesó. José Horacio, diputado. José Horacio tampoco le interesó saber sobre eso. Es decir, así fue. Es decir, fuimos, estábamos solos. Sí. Esperamos respuesta de estos diputados por casi un año. Y estuvimos presionando, y estuvimos hablando, y hicimos declaraciones en programas de televisión, etcétera. ¿Alguno de esos diputados le argumentó el por qué no daba apoyos? Nadie, ninguna respuesta. Silencio total. Silencio total. Inclusive los diputados del PRD. Porque el PRD también tiene diputados en el Congreso. Tampoco, ninguno. No recibimos, no recibimos ninguna respuesta ni ningún apoyo. En ese momento ya usted estaba en el PRD. Yo estaba, yo estaba ahí en el PRD. Bueno, ¿qué hicimos nosotros después? Pues, simple y sencillamente tomamos toda esta información, tomamos todas estas investigaciones que hicimos y sometimos al presidente Abinader ante un tribunal penal internacional, el Tribunal de la Haya. Y en este momento, pues, tenemos esa demanda ahí. Ahora bien, vamos a ver estas fotografías. Y fíjense ahí, una fotografía en donde está el señor Pablo Portes haciendo un escrutinio, haciendo una supervisión del muro fronterizo. Ahí ustedes lo pueden ver junto con Díaz Morfa. ¿Qué hace un asesor financiero del Poder Ejecutivo haciendo una inspección de un muro que tiene que ver, en realidad, con el Ministerio de Defensa y con inmigración? Es decir, ¿qué hace él ahí? ¿Será que el cemento que se estaba utilizando para la construcción de ese muro es un cemento de Gilbert Villa? ¿Será que ese cemento es el G.B. Group o ese cemento es de una empresa que tienen el presidente de la República y G.B. Villa para hacer cemento? Es decir, esa es la pregunta que nos viene rápidamente a la mente a nosotros. Ahora se me vino a la mente al canal también. Entonces, ahí vino también el canal que nosotros hicimos también, una rueda de prensa, hicimos una denuncia. Hablamos ahí que la construcción de ese canal y el cemento que se utilizó en ese canal posiblemente era un cemento del señor Gilbert Villa, de las empresas de Gilbert Villa, este haitiano acusado de terrorismo y de complicidad de terrorismo. Es decir, si nosotros tenemos en el Palacio Nacional a una persona acusada de terrorismo y hoy día, señores, nosotros tenemos que desde la policía se están vendiendo, no se están vendiendo ayer ni antes de ayer las municiones, porque un millón de municiones usted no las vende de un día para otro. Eso tiene años vendiéndose, años llevándose para Haití. ¿Será que entonces desde el mismo Palacio es que se están financiando estas bandas? Esa es la pregunta que nos viene rápidamente a la mente. Pero miren esta otra imagen. Esta otra imagen es el señor Pablo Portes junto con Díaz Morfa en Inglaterra en una feria de armamentos. ¿Qué hace el asesor financiero del Poder Ejecutivo en una feria de armamentos? Yo entiendo perfectamente a Díaz Morfa que esté ahí. ¿Pero qué hace el asesor financiero hoy? Mano derecha de Giver Villo acusado de armar las bandas haitianas. Mano derecha de Giver Villo acusado de armar esas bandas haitianas. Aquí lo que nos viene a la mente es... Disculpe, senador, pero esa vez que él estaba en una... Cuando estalló el escándalo con Haití, que Abinader dijo... Del canal, que Abinader dijo que iba a cerrar la frontera. Díaz Morfa no estaba en el país. Recuerden eso. Y Díaz Morfa estaba en Inglaterra. Haciendo un curso, una cosa. Yo creo que decían algo así. Cuidado. Cuidado si en ese tiempo estaba en esa feria de armamentos. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Sí, él estaba en Inglaterra. En un momento dado que él tenía que estar en el país, que me parece que fue para esa crisis del canal, cuando él no estaba en el país. Dios mío. Es decir, ya aquí, organismos, todos los organismos internacionales de investigación, especialmente este tribunal de la Haya, pues tiene todas las herramientas para sancionar a la República Dominicana por complicidad por terrorismo. Es decir, yo estoy completamente seguro de que ya hay suficientes pruebas para que se haga un análisis, para que se haga una investigación y se cite al presidente de la República, se cite al señor Gilbervillo, se cite a Pablo Portes, a Gualquiri Acamaño, a Díaz Morfa, a todos se les cite y que ellos respondan de si han estado involucrados en actos de terrorismo. Estas municiones, señores, no se vendieron ayer ni antes de ayer. Ni se comenzaron a vender en la gestión de Farideh Raful. Esto se estaba vendiendo, esto se estaba comercializando desde hace muchísimo tiempo. Y no es verdad que un tenientico y un coronelito de la policía va a poder comercializar esa cantidad de municiones. No hay forma, señores, no hay forma humana de que ellos puedan comercializar tantas municiones. Pueden comercializar de una caja o dos cajas, que se las roben, que se la metan entre los pantalones. Pero un millón. Y un millón, dicen ellos, un millón es la cifra oficial. Esa es la cifra oficial. Eso no se sabe exactamente cuántas fueron. Es decir, no hay manera de que ese asunto no venga desde arriba hacia abajo. No hay forma, señores. Es decir, vamos a ponerlo claro. Que mañana aquí no pase nada, como ocurre casi siempre. Sí, es verdad. Es posible que mañana no ocurra prácticamente nada. Pero a nosotros los dominicanos nos queda aquí y nos queda aquí lo que está sucediendo en este país. Una pregunta. Cuando el informe de los seis senadores demócratas diciendo la alerta de que las bandas haitianas estaban utilizando municiones y armas dominicanas, ¿usted estaba en el Senado cuando eso? Claro. ¿Usted estaba en el Senado? Y eso se discutió allí, ¿no? No, el Senado no discutió. Pero Iván Lorenzo, en la prensa está, Iván Lorenzo incentivó una conversación sobre eso. Pero eso se murió. Pero digo yo, eso se conoció allí internamente. O sea, usted tenía conocimiento de su forma, los senadores demócratas. Claro que sí. Y Farideh Raful estaba allí todavía. Claro, Farideh estaba ahí también. Pero silencio absoluto. Es decir, ella estaba al tanto de todas estas denuncias. De todo eso, de todo eso. Pero silencio absoluto. Óyeme, eso es lo que pasa aquí. Lo que pasa con nosotros es que la omisión es la mejor estrategia. Es decir, tú cuando ocurre algo, tú simple y sencillamente no haces ningún comentario ni hablas sobre eso para que eso se muera y se tape con otra cosa. Eso es lo que sucede con la comunicación. Pero mira, al final, ya han pasado dos años, han pasado casi tres años. Y mira cómo viene y se destapa este asunto hoy desde la Policía Nacional. Yo, mira, yo me atrevería a apostar que esta denuncia que se hizo ahora fue una presión internacional. Porque nosotros todos teníamos conocimiento de lo que estaba pasando. Tenemos a Gible Brillo aquí. Tenemos a Paloporte en el Palacio Nacional. Tenemos que ya se hizo la denuncia, pero tuvieron que hacerla en el extranjero, de que de aquí iban las armas e iban también las municiones. Ese señor Gible Brillo es el haitiano más rico que hay en Haití. El que más cuarto tiene. Y el dinero, la mayor cantidad de su dinero lo produce aquí en la República Dominicana, señores. Ante los ojos de todos nosotros. Ante los ojos del presidente de la República. Ese empresario. Y aquí no ocurre absolutamente nada. Lo negaron, senador. Lo negaron todos. Ese informe, recuérdense ustedes, que ese informe fue estildado por la bancada, no solamente del PRM, sino también de algunos legisladores del PLD, diciendo que era una campaña en contra del turismo dominicano. Y eso lo negó Faride también. Pero fíjate usted, o sea, Faride entonces es ahora mismo la ministra de Interior y Policía, la que ella, bueno, destapa este asunto. Pero ella no dice, ella no admite. Dice, ah, sí, tenían razón. Es decir, sí, lo que nosotros negamos, ellos tenían razón. Sino que ella lo que dice, bueno, yo descubrí aquí esto ahora. Y todos los informes de la ONU, de los senadores estadounidenses. De hace dos años y tres años atrás. Se le olvidó eso. Se le olvidó todo eso. Y así es como sucede. Y así es como ha sucedido. Al final, señores, nosotros vamos a ser sancionados. Lamentablemente, vamos a ser sancionados los dominicanos. No va a ser sancionado ese grupo. Porque aquí no hay justicia. Está claro de que no hay ningún tipo de justicia. ¿Quién está dando seguimiento a eso? Y que las instituciones son infuncionales. El Senado de la República, la Cámara de Diputados. Para lo que fueron creados, en realidad, no lo podemos utilizar para lo que fueron creados. Ni la Cámara de Diputados ni el Senado de la República. Porque todos los diputados obedecen alineamientos del Ejecutivo, alineamientos partidarios. No obedecen para lo que ellos fueron electos, que es para defender los intereses de la nación y los intereses del pueblo. Al final, nos van a castigar, señores. A los dominicanos nos van a castigar. Miren, esta declaración tuya, Iván, aquella vez sobre la figura de Gilbert Villo, que lo sacó de la clandestinidad, a nosotros nos puso a investigar mucho sobre la figura de este señor. Y nos dimos cuenta que este señor, y quizás es una de las razones por la cual ni Leonor Fernández ni Danilo Medina van a pronunciarse sobre este tema. Claro que no, porque él estaba aquí también, con Danilo Medina y con Leonor Fernández. Exacto, él no fue un cometa que apareció en el 2020. Cuando este señor hizo su gran negocio aquí, que fue comprar la Tesaco, fue firmado esa intención de compra, siendo Leonor Fernández presidente, y luego se materializa siendo Danilo presidente. Pero yo recuerdo que Hugo tuvo una polémica, porque la cantidad por la cual se hizo esa transacción nunca fue aclarada, que debió ser aclarada para saber cuánto de impuestos íbamos a recibir por esa transacción. Y hubo una nubulosa, que eso quedó en el olvido. O sea, tú le preguntas a cualquiera, ¿por cuánto el señor Jerry Brello compró Tesaco a Chenron? Nadie sabe. Y luego entonces, el CEO, tú dices, Pablo Porte, ¿cómo se ramificó dentro de los demás empresarios dominicanos? Porque el señor trabajó después con la cervecería nacional, pero trabajó con el Escocia Bank, con el Banco del Progreso, con la refinería de la República. Es decir, nadie puede hablar de ellos. Nosotros aquí. Nosotros solamente. Y el pueblo que nos está escuchando. Y el pueblo que está haciendo su juicio. Y que ya sabe muy bien qué es lo que está pasando aquí. Señores, y que sabe muy bien ya el pueblo lo que ha pasado con esas municiones, y desde dónde se está financiando el desorden que hay en el vecino país de Haití. Gracias, doctor, senador Iván Silva, por estar con nosotros. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Y recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TVO en el Gran Santo Domingo. Siembra TV, de una a dos de la tarde. Retransmisión de ocho o nueve de la noche. Y también nos pueden ver en una amplia red de canales de cable del Cibao Central.